Una visita virtual a una excavación arqueológica espectacular. Es lo que vamos a ver ahora en el siguiente bloque que empezamos ya de la varo de Óscar Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Científica Zamora Protohistórica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bienvenido. Gracias. Recién llegado esta tarde, ha venido solo, es profesor hoy, esta noche, desde Meyanes, desde Aliste, desde esa excavación arqueológica del Castro de la Encarnación, en la que estáis trabajando ya desde hace algunos veranos. Efectivamente. Y de la que vamos a poder disfrutar hoy de una manera, vamos. Yo estoy alucinada todavía, porque está muy bien ir a ver la excavación allí en persona, pero claro, eso también tiene sus limitaciones, cosa que en casa a lo mejor ganas. Claro, claro. Con algunos detalles que luego veremos, todavía no, vamos con calma. Bueno, ¿qué tal van las excavaciones este año? Pues bien, 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 van bien avanzando hacia el término ya de la campaña y bueno, con sus particularidades, por la situación que estamos viviendo, también por cuestiones un poco climáticas, porque nos está lloviendo más que otros veranos, ¿no? Pero bueno, avanzando bien, este año empezamos con dos sondeos pequeños y bueno, hemos avanzado mucho trabajo durante el invierno porque hicimos una prospección geofísica primero, que es como leer el terreno sin necesidad de excavar. Entonces, hemos ido un poco a dos zonas en las que nos daba que había estructuras debajo. Entonces, estamos avanzando ya justo en las últimas semanas de la excavación, que es cuando más interesante se pone el asunto, pues justo ya empiezan a aparecer, ya ya hemos identificado esas estructuras que habíamos en un georadar y que ahora sabemos, ahora podemos ir identificando cronológicamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Un mes de trabajo in situ, que es el mes de agosto, como es habitual. ¿Con cuánta gente y con qué condiciones? Porque esto no es como todos los veranos. No, efectivamente, pues este año hemos tenido varias dificultades que han ido afectando un poco a la excavación, también a otras actividades que hacemos en la asociación de divulgación sobre todo, pues el festival de cine, congresos y jornadas de arqueología, pues que se han quedado completamente fuera del programa. Y en lo que es la excavación, pues por ejemplo, en cuanto al personal hemos reducido, hemos empezado un equipo de doce personas, somos cuatro o cinco técnicos del equipo de arqueólogos y luego voluntarios, y hemos tenido que desechar una de las cosas que viene marcando a Zamora Protohistórica, que es que vengan estudiantes extranjeros. Entonces, claro, teníamos más o menos una cuota de tres, cuatro alumnos extranjeros que venían y que este año, pues claro, no han podido venir. Y reduciendo el número de personas, hemos tenido que reducir también el espacio excavado, entonces, pues bueno, eso ha sido un poco la incidencia de toda esta situación a la hora de prepararlo. Y luego a la hora de ejecutarlo, pues claro, una serie de instrucciones previas a los voluntarios, a los técnicos, pues bueno, de seguir un poco el sentido común, ¿no?, antes de ir a la excavación. Y luego en la excavación, pues ya sabíamos todos que íbamos a estar confinados, nos hemos autoconfinado, porque éramos personas que veníamos de diferentes lugares, no éramos convivientes, entonces hemos tratado de aislarnos un poquito en lo que es con la población local y luego entre nosotros, pues mantener las normas hasta, aunque ya llevamos 20 días juntos, ya somos convivientes, ¿no?, pero hasta aquí, pues, en Mascarilla, incluso en zonas cerradas, el gel, la distancia, ¿no?, la Junta de Castilla y León nos dio un protocolo a todos los sentimientos arqueológicos para seguir y son las pautas que hemos ido haciendo. Y eso, pues bueno, ralentiza un poquito, pero el ánimo, el espíritu y las ganas, ahí lo tenemos. ¿Con la herramienta cómo hacéis? No sé si compartís mucha herramienta o cada uno lleva sus utensilios. Pues las herramientas están identificadas por sondeos con sus etiquetas, que eso, ahí dentro del equipo de excavación hay una serie de responsables, entre los que encuentro, que lo que tenemos que hacer es precisamente vigilar que cada persona tiene una herramienta concreta y siempre que cambie de manos, pues las instrucciones son que tenemos que desinfectarla. Al margen de eso, cada sondeo, que tenemos dos sondeos, tiene su propio equipo de herramientas que están etiquetadas, ¿no?, pues para evitar que aunque se mueva dentro del sondeo, entre una persona y otra, que en ese intercambio, pues tiene que desinfectarse la herramienta, por así decir, pues que no se cambie, que no haya un trasvase muy grande de una zona de excavación a otra. Porque las instrucciones nos dicen que cada trabajador tendría que tener su equipo, pero claro, somos una asociación y no podemos tener 12 palas, 12 picos, 12 cajetillos, entonces intentamos eso, ¿no? Y al final del día, cuando se guarda el material, pues controlar que se haya desinfectado bien y por las mañanas tomarnos la temperatura, tenemos que tomar la temperatura a todos y también a todos los visitantes que se acercan, tenemos que llevar un registro de los visitantes y nosotros mismos. Y de momento todo bien, no ha habido ningún susto ni nada, así que avanzamos con eso. Bueno, avanzáis con calma y con solamente dos excavaciones, dos puntos de trabajo este año. ¿Qué son? Pues tenemos el sondeo número 3, que es una ampliación del mismo sondeo número 3 que se excavó en el año 2000, empezó en el año 2018, se continuó el año pasado y este año lo hemos ampliado hacia el interior del yacimiento y lo que tenemos en esa zona es una serie de estructuras, principalmente romanas, que nos han dado datos sobre la ocupación en ese periodo, sobre la economía, pues almacenaje, sobre todo almacenaje, cerámica, pesas de telar, comercio, ¿no? Y hablan un poco de un asentamiento que es principalmente de la del hierro, es decir, de antes de la llegada de los romanos, pero justo en esa zona nos estamos encontrando con un contacto importante de esas poblaciones con los romanos, es decir, es gente que ya empieza a tener contacto con los romanos, ¿no? Y este año, pues esta mañana misma, pues hemos estado ahí intentando delimitar y definir las estructuras que van saliendo y sobre todo asociadas a los materiales que nos salen, que son principalmente o bien romanos claramente, cerámica que vemos claramente romana, o bien de los propios habitantes del asentamiento, que en bibliografía se llama indígenas contactados, ¿no? Que suena como muy así, pero bueno, es población local que ya ha sido contactada culturalmente por los romanos y entonces siguen haciendo su propia cerámica, su propia tradición, pero empiezan a incorporar algunas costumbres y modas ya de los romanos, ¿no? Están un poco romanizados. Están un poco romanizados, poco a poco, ¿no? Y vamos viendo, pues que eso se ubicaría sobre todo ahí en ese margen entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y como el año pasado en ese sondeo 3 nos quedaron todavía muchas dudas, pues hemos ampliado ese sondeo hacia la zona interior del asentamiento, pues para tratar de completarlo, ¿no? Y vamos viendo un poco esa transición. Y para nosotros es muy positivo también, porque al margen de que nos habla de una transición cultural, también nos habla de una transición cultural, aparentemente, por lo que vemos, pacífica, ¿no? No parece que haya una agresión, sino que parece que hay una pequeña influencia que va poco a poco creciendo e incorporando nuevas cosas en una cultura y en una sociedad anterior que poco a poco va mejorando, ¿no? Va incorporando nuevas cosas. Y con eso estamos en el sondeo 3. Son deo 3 que hemos estado viendo en ese paseo y en esa visita virtual de la que hablábamos al principio, que como habrán podido comprobar, es una pasada. La estamos viendo ahí ahora mismo. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que es estupendísimo poderlo ver así? Pues mira, en Zamora Protostéutica hemos intentado dar un salto cualitativo en lo que es la difusión, incorporando nuevas técnicas, ¿no? Y una de ellas precisamente es esto, levantar modelos en 3D. Y ahí tengo que reconocer, vamos, tenemos que reconocer la labor de Francisco Javier González de la Fuente, que es el codirector de la excavación y el que lleva las cosas arqueológicas de la asociación, ¿no? El coordinador de la Comisión de Arqueología y es un poco el encargado de levantar toda esta estructura, ¿no? Y bueno, pues al margen de que tiene, es un recurso de difusión enorme, enorme, a la hora nuestra, a la hora de explicarlo también en publicaciones más académicas. Es muy visual, pero desde luego que llega a todos los niveles, ¿no? Que es un poco el instrumento de divulgación que todos los arqueólogos buscamos, ¿no? Que nos quedamos siempre en serio muy académicos y que nadie entiende lo que decimos o a veces decirlo muy simple y decir, vaya, estoy omitiendo la mitad de la información, ¿no? Entonces, esa herramienta nos permite transmitirlo de manera visual con un texto muy claro, muy sencillo y vamos, yo creo que vamos a ir tirando en esa línea porque creo que funciona y también para el Ayuntamiento, la Fundación Fomento España, que son un poco también los promotores de la intervención, pues son herramientas muy, muy útiles para difundir su colaboración en el proyecto también. Son nuevas tecnologías que os ayudan a difundir, pero nuevas tecnologías también sobre las que os habéis apoyado en el trabajo previo de este invierno, hablabas antes de cómo habéis decidido dónde trabajar este verano. Cuéntanos cómo es esa herramienta que habéis utilizado. Pues trabajamos con el georadar, entonces el georadar nos lee las estructuras y después nos indica un poquito cómo excavar, los sitios en los que podemos excavar. Y eso nos ayuda, pues eso precisamente, a saber con mayor claridad en qué zonas del yacimiento podemos encontrar diferentes estructuras. Eso lo teníamos en mente también, es otra de las nuevas tecnologías que estamos intentando incorporar, que sean cada vez más comunes en la excavación, no solo la difusión, sino también a la hora de investigar con el georadar y que intentamos, queremos un poco implementarlo también para años sucesivos en el propio Castro de la Encarnación y sobre todo en el Castrico, que es otro de los yacimientos que hay en el municipio de Rabanal, es de un grandísimo interés patrimonial y arqueológico y tenemos la intención un poquito de utilizarlo también allí para sacar más estructuras. Porque claro, otras veces, como hacéis, vais por intuición un poco, guiados por descubrimientos de años anteriores y sigo por este lado que acabó el año pasado, sigo por aquí, ¿no? Pero también a ciegas sin saber muy bien lo que vais a encontrar, ¿no? Pues si, claro, sin georadar, pues hay algunas estructuras que sí se ven en terreno, sobre todo si son estructuras defensivas, ¿no? Las murallas sí se ven en terreno. En algunos otros yacimientos sí que se ven estructuras de hábitat, sí que se ven también en el terreno, se ven los derrumbes, se ven algunos pequeños apuntamientos, ¿no? En el yacimiento del Castillón, que hemos excavado durante muchos años, pues ahí sí se intuían en el terreno, ¿no? Porque la estratigrafía o las características del terreno pues permitían hacerlo, ¿no? Sin embargo, es verdad que en el caso de la Encarnación y de muchos otros yacimientos de la Edad del Hierro, que están en zonas muy boscosas, pues es verdad que prácticamente no se distingue nada. Entonces, se utilizan criterios de, pues bueno, de delimitación de yacimientos, ¿no? Dices, bueno, pues si estamos al interior del asentamiento, porque las murallas nos dicen que estamos al interior del yacimiento, pues esto nos indicará que la gente aquí vivía, entonces nos indicará que tendríamos que encontrar algún tipo de hábitat, ¿no? Hay veces que te puedes encontrar con estructuras de hábitat, ¿no? En la Encarnación nos hemos encontrado, pues bueno, una estructura circular el primer año, en 2018, utilizada para fines económicos, ¿no? De almacenaje o de procesado del cereal, seguramente, y este año pues tenemos esas estructuras romanas del año pasado también, seguramente, asociadas a cuestiones económicas, pero lo que son estructuras de hábitat, cabañas, por ejemplo, o casas, estructuras domésticas, pues de momento no hemos encontrado, ¿no? Hace muchos años, cuando empezamos con Zomara Protohistórica, excavamos en otro castro, en la zona de Sanabria, en Peñas de la Cerca, en Río Negrito, y ahí, pues excavando sin georradar ni nada, pues bueno, delimitando un poco las zonas en las que era viable excavar, porque también tienes que tener esos criterios, ¿no? Pues que no haya muchas raíces, que sea una zona más o menos accesible, que sea más o menos plano, pues ahí sí que dimos con una cabaña, entonces a veces das, a veces no das, es un poco la técnica de la arqueología en muchas ocasiones peca de estas cuestiones y por eso precisamente creemos que es necesario utilizar cada vez más este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué tienen de bueno esto? Pero lo malo que tienen es que, claro, pues incrementan un poco el coste de lo que es una intervención, ¿no? Si, al final tienes que equilibrar un poco todo, ¿no? No se puede tener todo, dicen, ¡ay! Este, hemos visto uno de los yacimientos en los que habéis trabajado, nos falta el otro, ¿no? El sondeo, sí, dentro del asentamiento hemos excavado en el 3, como te decía, y en el sondeo número 5. El sondeo número 5 se sitúa en lo que es hoy el cementerio de Mellanes, que está en uno de los extremos del asentamiento. En el propio asentamiento, la habitación del asentamiento la hemos registrado hasta la llegada de la romanización, ¿no? Hasta el siglo 1, a lo mejor 2, después de Cristo, ¿no? Y probablemente después la población se movería, se mudaría a otros territorios, probablemente al castrico o a otras zonas más en llano, más donde la agricultura u otro tipo de actividades fueran más propicias, ¿no? Sin embargo, hay registros documentales hasta el siglo XVII que hablan de que en el propio yacimiento había una ermita que acabó dando nombre al propio castro, ¿no? Y esa ermita hoy en día no se conserva, pero sí se conserva el cementerio y en el pueblo de Mellanes, pues sigue siendo un cementerio en uso, podríamos decir. Entonces, dentro del interés también de excavar en el yacimiento, aparte de reconstruir, por supuesto, su ocupación en época romana y en época prerromana, pues es un poco la intención de resolver este misterio, ¿no? ¿Dónde estaba la ermita de la encarnación, no? Hay varias teorías, ¿no? Y estamos barajando la segunda, que una de ellas nos habla de que es la propia estructura del cementerio, que podía estar incluso dentro del cementerio, y la otra es que estarían las inmediaciones. Bueno, pues ese principio es el que nos ha hecho a nosotros pensar en pasar un georadar por esa zona y tratar de identificarse alguna estructura, ¿no? Como nos dio positivo, nos dio una posible estructura, que tengo que decir que el georadar se pasó con personal de la Universidad Complutense, que colaboró con nosotros también, y nos salieron estructuras, pues nos dijimos, bueno, esto es otro indicio que podría identificar que aquí pudiera haber estado la ermita, ¿no? Y bueno, estamos en ello. Realmente hemos encontrado varios niveles de cerámica más moderna, del siglo XV y XVI, algunos restos de cerámica de talavera, que las reconocemos hoy, pero que está inventariada desde hace muchos años y las series de producción son relativamente sencillas de identificar, y nos vamos hasta el siglo XVI, ¿no? Eso sería lo más moderno que nos hemos encontrado, y de ahí hemos bajado a cerámicas medievales, luego parece que hemos pasado por una etapa de abandono del asentamiento, y ya nos vamos a una época un poquito más antigua, es decir, parece que la época medieval en la que debería estar la ermita, parece que de momento no nos está apareciendo. Eso significa que podría estar en otra zona de las inmediaciones, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos excavando del cementerio hacia adelante, entonces puede ser que esté del cementerio hacia atrás. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos trabajando en ello. Os quedan los deberes bien claros para el próximo año, me temo. Sí, sí, sí. Al final, bueno, excavar siempre sacas una conclusión, ¿no? Porque excavar es una práctica objetiva en la arqueología, entonces ya sabemos que ahí no estaba. Eso es, ya descartas, ¿no? Claro, entonces ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué conclusiones habéis sacado durante este invierno? Porque el invierno para vosotros también supone trabajo, aunque no estéis sobre el terreno. Efectivamente, sí. Pues durante el invierno lo que hacemos es trabajar con todo el material que se ha sacado durante la campaña de verano y lo que se hace es, pues bueno, limpiarlo, siglarlo, poner un número de identificación que el museo te asigna por intervención arqueológica, te asigna un número de identificación, almacenarlo y luego entregarlo al museo, ¿no? Y hacer una memoria, un informe, ¿no? Y las conclusiones que hemos sacado del año pasado que acabamos de excavar en la muralla y concluimos esta zona del sondeo 3, ¿no? Bueno, y también excavamos en el acceso del asentamiento, ¿no? Entonces, por ir por orden del número de los sondeos, vamos por el sondeo número 1, que fue el de la muralla y la conclusión que sacamos fue que la muralla que estaba construida en el asentamiento de la Encarnación es una muralla que llamamos nosotros de módulos a diferentes alturas, que para hacernos una idea es como si fuera una escalera, como un figurato, una pirámide, y construida con lajas de pizarra, ¿no? Con la pizarra muy laminar y que se fecha en el hierro 2 probablemente, ¿no? Pues desde el siglo V a.C. aproximadamente en adelante, ¿no? Y aparentemente esa muralla, que nosotros la excavamos y la volvimos a tapar, hemos visitado recientemente, como no nos podemos mover mucho por la situación, hemos ido a visitar el castro de la cerca de Sejas, que está excelentemente muralizado y tiene una muralla muy similar, es decir, que parece que hay un patrón defensivo muy similar, ¿no? También hemos visto justo que una parte de esa muralla debió de caerse en una fase de ocupación, porque vimos que estaba desplazado todo el tramo, desplazado hacia abajo, ¿no? Y probablemente se construyó sobre una muralla de una etapa anterior, ¿no? A lo mejor del hierro 1 ya no seríamos pues al siglo VII, al siglo VIII a.C. Es decir, las conclusiones en ese sondeo que hemos sacado durante este año de trabajo han sido que probablemente haya dos fases de construcción de muralla, sobre la ruina de la primera se construyó una segunda y que la calidad de esa muralla, tanto la primera como la segunda, pues no era especialmente la mejor y que hubo momentos en los que pudo colapsar esa muralla, ¿no? Y en el sondeo número 3, que era el que contábamos antes, pues bueno, vimos que había una fase de ocupación de la Edad del Hierro, pero sobre todo una fase de ocupación romana relativamente temprana, en la que aparecían ya materiales claramente romanos de mesa, ¿no?, utilizados para la vida diaria, pero también de almacenaje, ¿no?, y de comercio para transportar con materiales, ¿no?, pues o bien con líquidos, pues con vino, con aceite o con cereales, ¿no? Y algún apizador febrería, ¿no?, pues algún pendiente, algún anillo, ya más característicos de este periodo romanizado, ¿no? Y en el sondeo número 4, que es un sondeo que un poquito particular, porque en lugar de ser horizontal es vertical, y hicimos en uno de los accesos del Castro, que de hecho es el acceso actual, intentamos excavar porque es una zona muy, muy alterada en el yacimiento, e intentamos definir cuáles eran las características de la entrada, las características del acceso en época prerromana, es decir, en época en la que el asentamiento estaba habitado. Pero en lugar de ver un acceso bien, bien definido, lo que vimos fue que la muralla había sido destrozada durante diferentes momentos, ¿no? Por lo tanto, la conclusión fue que probablemente eso fuera un acceso, pero de una entidad mucho más pequeñita, un acceso secundario, que eran bastante comunes en los asentamientos de la Edad del Hierro, y que a lo largo del tiempo, como era la zona más próxima a lo que es la carretera, que era antes también una caña, bueno, sigue siendo cañada, probablemente poco a poco, por el uso más continuo de confines agropecuarios, y luego para acceder a lo mejor al asentamiento, o bueno, o al cementerio, no lo sé, no lo sabemos, pues probablemente fuera ensanchándose poco a poco, hasta que ya en los años 90, pues parece que se hizo el camino, y bueno, pues se ha agrandado ese espacio, parece que era un acceso muy muy grande, pero nuestras conclusiones es que probablemente no fuera el acceso principal, el que hoy es el acceso principal probablemente no lo sea, lo que nos ha hecho girar un poco la perspectiva del asentamiento y darnos cuenta de que el otro gran acceso probablemente sí que fuera el acceso principal, que teníamos intención de excavarlo este año, pero de nuevo se nos ha quedado hoy en el tintero por la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues más deberes. Más deberes. Exactamente, ya tienes la lista. Bueno, la arqueología es así, un poco, resuelves tres ejercicios y te quedan cuatro. Eso es verdad. Para la siguiente campaña. Eso es, sí, sí. Bueno, lo estamos viendo virtualmente, pero se puede visitar. Sí, el yacimiento, el asentamiento es suelo público, entonces se puede visitar, fuera de cualquier época del año se puede visitar, es accesible. Pero se os puede visitar a vosotros mientras estáis trabajando. Entonces estamos, se puede visitar, se puede visitar. No hay ningún problema, o sea, siempre hemos recibido estupendamente a los visitantes y hay un interés creciente, tanto en los pueblos próximos, como, bueno, vienen también gente de Zamora otros años, y, pues bueno, siempre le explicamos un poquito lo que estamos excavando y hacemos una pequeña visitilla por el asentamiento pensando también en una futura musealización, pues cómo sería ese recorrido, en qué punto se pararía para poder explicar tanto la defensa como el hábitat interno del asentamiento. Y este año, pues igual, es decir, nosotros estamos allí y cualquier visitante que se acerque, ese es bienvenido y le explicaremos todo lo que podamos explicarles con, bueno, pues con las medidas que... Este año con mucha cautela. Con mucha cautela, exacto. Están viniendo mucha menos gente, eso sí que es cierto, y toda la gente que viene, pues es muy responsable siempre, o sea, con la mascarilla, le tomamos la temperatura, tenemos que hacer un registro, y, bueno, en principio son siempre grupos menores de 10 personas, por lo tanto, que es, pues bueno, controlado y con sentido común y sin ningún problema hasta la fecha. Y además hay una jornada de puertas abiertas, el último día que vais a estar allí, que es el día 28, el viernes de la próxima semana, que va a ser, no sé, la jornada de clausura, ¿no? Sí, sí. Como la fiesta de fin de curso, pero controladísima. Sí, sí, sí. Para que también pueda ir la gente a despedir la campaña. Sí, pues dentro de, siempre que hemos excavado, la verdad que siempre nos ha parecido interesante aproximar los hallazgos a la población, no solo la población local, sino todo el que se pueda acercar, ¿no? Y este año, pues es verdad que se ha retrasado un poquito, otros años eran antes, pero, bueno, tiene muchas cosas de positivo, porque, claro, siendo el último día, no va a haber mejor momento para verlo, salvo el que se, si en un futuro se musealiza, para poder ver las estructuras en su máximo momento de descubrimiento, ¿no? Entonces, será por la mañana, la hora estaría por determinar, pero probablemente será en torno a las 10 o a las 11 de la mañana, y lo iremos publicando en nuestras redes, o en las del Ayuntamiento de Rabanales, en Turismo Rabanales, y, bueno, pues intentaremos que sea también, pues igual que hemos ido siguiendo las pautas que nos han marcado para que todo salga bien, ¿no? Pues intentaremos también que ese día, todas las personas que vengan, pues haremos grupos reducidos, y, pues bueno, estaremos todos pendientes, es decir, que nadie se asuste por no querer ir, ¿no? Porque intentaremos que todo salga bien, y siguiendo esas pautas que nos han marcado, claro. Que se pueda hacer todo con seguridad. Y de la mano de la Junta de Castilla y León, también este fin de semana, hay talleres para niños, ¿no? Que también nos ayudan mucho a divulgar vuestra labor allí. Sí, efectivamente, pues este año la Junta de Castilla y León, en la verdad, que ha tenido un programa de divulgación de diferentes yacimientos y excavaciones del 2018-2019, y, si no me equivoco, en lo que es el occidente de Castilla y León, en León, en Zamora y en Salamanca. Y eso conlleva tres actividades, ¿no? Que son exposiciones temporales en los diferentes museos arqueológicos, tanto de León, como de Zamora, como de Salamanca, charlas explicativas sobre diferentes yacimientos que se han intervenido en estos dos años, en León, Zamora y Salamanca, y luego también actividades lúdicas de estas características, ¿no? Entonces, en la provincia de Zamora, que vendrá, le tocará en septiembre, esto ha sido julio, agosto, septiembre, le tocará en septiembre a Zamora, pues estará expuesto información sobre los diferentes yacimientos de estas tres provincias, y se dará una charla, que serán los días 23 y 30 de septiembre, si no me equivoco, y luego se completa con estos talleres, que en este caso se ha decidido hacer ahí en el castro de la encarnación, este sábado, efectivamente. No recuerdo muy bien la hora, porque... Diez y media y doce, tengo yo apuntados. A las diez y media el de caza, para niños menores de ocho años, y a las doce el de textiles, para niños mayores de ocho años. Eso es, eso es. Normalmente nosotros, dentro de nuestro programa de actividades, también diseñábamos unas jornadas para los pequeños, ¿no? Lo que pasa es que este año, también hemos visto nuestra financiación, podríamos decir así, también se ha visto hasta cierto punto afectada por la situación, y es una actividad que se ha quedado un poquito descolgada, el de hacer talleres para los niños. Pero luego justo, la verdad que ha venido estupendamente, que la Junta de Castilla y León haya organizado esta situación, porque nos puede compensar un poco esa carencia que Zamora Proto Histórica siempre gusta hacer con los niños. Pues sí, que siempre es un valor que hay que tener en cuenta con los niños. Efectivamente. Oscar, muchísimas gracias, de verdad. Que, bueno, ya os contaréis cómo termina aquello. Ya veremos esas reproducciones en 3D de cómo acaba esta campaña, que me han encantado, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Estáis invitados para ir por allí cuando queráis y seguimos en contacto para futuras campañas. Eso es, siempre contando lo que haces Zamora Proto Histórica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!